y hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez de algo un poco diferente esta vez de un comando para esponar serpiente ok ustedes lo vieron en el título bueno este comando es bastante fino como pueden ver porque podrán tener su serpiente sin moto bueno lo que tendrán que hacer primero que nada es tirar esta posición en el suelo y automáticamente su serpiente se les escondiera aquí salió nuestra serpiente bueno esta serpiente es bastante fina como pueden ver es increíble se mueve va donde ella quiere también puede envenenar bueno esto no es sigmo esto es con puras lana y una calabaza bueno si nos ponemos en game mode 0 ella tendrá podrá atacarnos con veneno como pueden ver no se le acerquen mucho porque la envenena y bueno solo tiene que tirarla para tener esta serpiente o de cualquier otra forma si no se les pone como a mi me ha pasado la primera vez que les de un lag y la no quiere aparecer si vienen por aquí son muchos comandos como pueden ver tendrán que descargar el mapa para que ustedes puedan ver todos estos comandos sin tantos problemas vean en youtube un video para cómo poner los mapas yo se los dejo en el link este para que se lo descarguen por media fire no pesa mucho bueno en caso de que no les aparezca pulsen el botón una vez y les aparece con ya les ya me envenenaron pero aparece la serpiente bueno como matar la serpiente bastante sencillo le dan un click aquí la serpiente se desaparecerá bueno esto fue todo espero que les haya gustado suscríbanse comenten denle like y todo lo demás aquí hay más comandos si ustedes lo prueben este es para saltar más rápido esto para bajarte los corazones muchos efectos y bueno aquí dejamos el episodio de hoy suscríbanse like todo lo demás en el siguiente capítulo subiré de cómo ser flash sin modo bueno aquí dejamos el episodio de hoy suscríbanse y nos vemos hasta la próxima cha cha y